Breves Delegacionales Personal de la Delegación Cuauhtémoc agredió al equipo de producción del cineasta Alfonso Cuarón. El delegado de la demarcación, Ricardo Monreal, acudió al set donde el equipo filmaba para retirar unos conos que entorpecían el paso, atendiendo así la denuncia de los vecinos. El equipo de producción interpuso una denuncia en la Procuraduría Capitalina por las lesiones derivadas de este encontronazo. Cabe mencionar que el cineasta no contaba con los permisos necesarios para realizar la filmación. La delegación Xochimilco entregó becas a estudiantes de zonas vulnerables. La directora general de Desarrollo Social en la delegación, Juana Onésima Delgado, indicó que la administración actual va a destinar cerca de 3 millones de pesos a este programa. Los alumnos beneficiados serán los que cursan primaria y secundaria. Los pandeones de la Ciudad de México están próximos a saturarse. De acuerdo con un estudio desarrollado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, la depuración en los cementerios es urgente, ya que con esto se tendrá el número exacto de espacios disponibles. Ante esta situación, algunos panteones ya no permiten que haya perpetuidad en ellos. Informo para El Pulto Crítico, Luis Ortuña.